En los días de Azuero, rey de Persia, los judíos llevados cautivos a Babilonia se habían esparcido por todas las provincias del este. ¡Inclinaos! Algunos en autoridad odiaban a los judíos por no inclinarse ante hombre alguno, sino adorar sólo a su Dios, como Mardoqueo. Mi rey, nobles miembros de la corte. El rey confió en el consejo de sus príncipes y sabios porque era una época peligrosa. Para protegerse, se decretó que nadie, sin importar la posición de la persona, debía acercarse al rey sin ser invitado. Son desleales a tus órdenes y a los decretos de esta corte. Se inclinan sólo ante su Dios, a quien tienen en más altitud. En el tercer año de su reinado, se le aconsejó a Azuero divorciarse de la reina Basti. Luego de buscar en todas las provincias de su reino, encontró a una hermosa joven y se casó con ella. Y así fue como Esther llegó a ser reina. Ante un invisible e improbable Dios. ¿Qué deseas que se haga, Amán? Si complace al rey, decrete que todos los judíos sean destruidos. El rey no sabía que su nueva reina Esther era judía. Destruir, matar y exterminar a todos los judíos, tanto a los jóvenes como a los ancianos, a los niños pequeños y a las mujeres, para apoderarse de sus bienes. Después que Mardoqueo leyó el decreto y se enteró de lo acontecido, rasgó sus vestidos y se puso cilicio para lamentar con todos los judíos. Es una niña muy callada. No causa problemas. Hola, Esther. ¿Tú eres Mardoqueo, el familiar materno más cercano? Sobrino de su padre. Esther es mi prima. Los oficiales del rey reunirán de todas las provincias del reino a todas las jóvenes de buen parecer, que sean de perfecta virtud, y las llevarán al palacio de Susa. Se juzgará si cada una es digna de ser presentada ante el rey. Bienvenida. El cual elegirá a una de ellas como reina. Esther, el momento llega muy pronto. Te quiero, Mardoqueo. Has sido un buen padre para mí. Te extrañaré. Te buscaré a menudo en la puerta del rey. Allí estaré esperándote. Tal vez conviene que guardes en secreto tu origen. Y a menudo en la puerta del rey. Trabajar. Trabajar. Gracias. Un hombre. Está de luto. Se ve muy triste. Quizá ha perdido algo o a alguien. Debe ser judío. Está vestido como hebreo. Quizá ha perdido algo o a alguien. Hija mía, la maldad abunda en la corte del rey. Amán se ha ganado el corazón del rey y ha ofrecido una suma de dinero para el tesoro del rey para destruir a los judíos. Aquí está el decreto que se dio en Susa para destruirnos. Por el bien de la casa de tu padre, te encomiendo que vayas ante el rey y le supliques a favor de tu pueblo. Mardoqueo, no comprendes el peso de tu petición. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado, Mardoqueo, hay una sola ley, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro. Y yo no he sido llamada para entrar a ver al rey estos treinta días. Mi reina, Mardoqueo envía su respuesta. Si tú permaneces callada durante este tiempo, tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Qué quiere decir con la casa de tu padre? ¿Eso es todo? No. También ha dicho... ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Qué quiere decir con la casa de tu padre? No. No. No, no, no. ¿Has sido un buen padre para mí? Se juzgará si cada una es digna de ser presentada ante el rey. El momento llega muy pronto. Te buscaré a menudo en la puerta del rey. Os presento a la reina Esther. Te encomiendo que vayas ante el rey. No comprendes el peso de tu petición. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Tatac? Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en la ciudad y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente. Y así entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¡Aconsejadme! ¡Y juntos sed unidos! ¡Aconsejadme! Está bien documentado. Toda nuestra ciudad está arrasada por una influencia que amenaza la existencia y el futuro de nuestro reino. Son un azote para todos nosotros. Se hacen llamar judíos. Y deben ser destruidos. Son desleales a tus órdenes y a los decretos de esta corte. Se inclinan sólo ante su Dios. A quien tienen en más alta estima que tu grandeza y poder. Iluminación que hemos disfrutado a través... Son desleales a tus órdenes y a los decretos de esta corte.